Recién bajado del escenario y disfrutando de este festival verte, ¿cómo estamos, Ruchelguín? Muy tranquilo, contento por el show, la gente hermosa. Rompiste, te digo que dejaste al público allá arriba. Muchas gracias, lo vimos todos, venimos practicando mucho, entrenando mucho, así que contento de que se den bien las cosas. ¿Cómo se vivió estar en un festival? Sé que has estado en otros, ¿cómo vivís ese momento? Puntualmente en este festival me encantó estar, porque era todo un line-up de mujeres que hace mucho no veo en festivales, que estén muchas mujeres y eso me parece buenísimo, que hayan contado conmigo para participar también. Increíble, muy lindo, no sé qué decir. Vi que viniste acompañado, Tani, Obi-Wan, con vos, vienen ahí en banda todos juntos a hacerte el aguante. Agarraron la chata, se vinieron a verme, a hacerme el aguante. ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo te sentís en este momento de tu carrera? En lo que estás preparando, en lo que se viene, ya quedan pocos meses de 2022, vos, ¿cómo te sentís? Muy bien, ahora es cuando apretamos el acelerador, se vienen muchas cosas buenas, muchos proyectos que venimos planeando durante todo el año, ahora se vienen con todo, así que los planeamos hace mucho tiempo, imagínate lo que van a hacer, son una bomba. ¿Primera vez que estabas acá en San Nicolás? Primera vez. La gente quedó contentísima. Del 1 al 3, tenemos 3 tópicos para hacerte un ping-pong rápido de preguntas y respuestas. Decimos un número, el 2, ok, el 2 te tocó preguntas random, rápido, va y viene. ¿Cuál sería si tuvieras un superpoder? ¿Cuál sería? Invisible. Experiencia vergonzosa en público. Caerme en un charco de barro. ¿Cómo te imaginás en 10 años? Fachero. Última serie que viste. Dark. ¿Tenés algún mal hábito que quisieras dejar de lado? Dormir mucho. ¿Última excusa o mentira que metiste? Eh, recién al productor le decíamos, ya salimos, ya salimos y estaba esperando a que me llegue el ovante. ¿Una mala cita? Y no me pasó de tener mala cita, puedo creer, todas mis citas son buenas. ¿Tenés algún deseo por ahí guardado que no lo saben muchos? Sí, mi deseo más grande que lo sabe la gente igual es tocar en un estadio enorme o morera, monumental, alguno de esos. Bueno, para ir cerrando, comida que comerías todos los días. Eh, mi lonesa de pollo con papas. ¿Una persona en la que le confiarías tu clave de celular o alguna clave de algo importante? Mi hermana. ¿Alguna frase de cabecera que tengas? Como por ejemplo, te puede decir, no hay mal que por bien no venga, ¿viste? Esas frases cliché. Eh, fui mundial. Gracias, Roger. La verdad la rompiste y te deseamos todos los éxitos. La gente de Quiero que está ahí, te mira. Muchas gracias, les mando un saludo grande. Muchas gracias por bancar y a vos por la nota, papá.